A la muy cara, a la muy bella que de claridad me colma, al ángel, al inmortal ídolo en su inmortalidad, salud. Ella en mi vida se difunde como aire impregnado de sal y en mi alma no saciada vierte el gusto de lo eterno. Pomo que entero perfuma el aire de un cuarto amado, incensario que humea solo, toda la noche en secreto. Como inmarchitable amor expresarte sin mentir, grano de almizcle que yaces de mi eternidad al fondo. A la buena, a la muy bella, artífice de mi dicha, al ángel, al inmortal ídolo en su inmortalidad. Salud. 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 Salud.